Música 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 lo siento, que no, 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 no. Muy bien, de más. Muy bien. Amigos, muchas gracias por estar acá. transitarte 2012 para nosotros es un honor la primera vez que nos presentamos acá en el parque nacional en esta actividad tan bonita queremos agradecer profundamente a la organización por brindar este espacio para que las bandas nacionales los artistas puedan presentar su arte los públicos tantanes como ustedes me da un aplauso porque es muy poca la gente que apoya el arte nacional y gracias a ellos estamos aquí, todos los parques y los demás parques por allá llenos de artistas, hay que disfrutarlo